No somos la primera institución pública que tiene patrimonio, pero sí siento que es importante que se contemple en estas instancias donde el profesional, junto con un grupo interdisciplinario de trabajo, como lo decía la misma, junto con científicos, con investigadores, puedan aportar en este conocimiento que no necesariamente las otras instituciones que tienen patrimonio en su interior cuentan con ella. De esa manera nosotros estaríamos resguardando de manera unida el patrimonio nacional. Gracias. Agradecemos a nuestras visitantes. Y me imagino que hay alguien que quiere comentar, hacer algún encance. Gracias. Qué bueno que la moneda se vea rápidamente que están trabajando en un museo, y eso le da mucho mayor importancia. Quiero hacer dos preguntas en el fondo. Una, dobra del Departamento de Conservación y Patrimonio, que está ahí día empresario. Esta área de investigación, área de conservación y restauración. Y la otra área que sería visitar ya, que me da la idea que es equivalente a un área de mediación o de educación, como se conoce en otros museos. ¿Cuántas personas trabajan y cuál es el perfil de las personas que trabajan en estas áreas? Esa sería una pregunta. Y ha hablado de otro estilo, que en el fondo es para otros dos, Carolina. Porque habló del tema de la conservación y mucho todo el ejemplo de esta restauración, de los cuadros, de las pinturas. Y también hablaron de cómo están trabajando ahora para controlar la, ¿cómo se llama? La temperatura. El control climático. Que es clave, de hecho, en el museo. O en este caso, la moneda. Y sobre eso mismo, ya que se preocuparon tanto de esta restauración y conservación de las obras históricas, que van a hacer algo, o van a hacer algo respecto a la iluminación, que también es peligroso, digamos, el hecho del trabajo o la conservación de las obras pictóricas. ¿Qué le hacen? Esa es otra cosa. Bueno, nosotros dejamos de ser, en algún momento, en parte de esta pequeña historia que contábamos al inicio, nosotros actualmente somos el Departamento de Patrimonio y Cultural. Por lo que explicaba Carolina, que limitadas de repente solamente a la conservación, era bajar sobre una pequeña área, de lo que realmente significa nuestra labor dentro del Palacio. En torno a lo que es el área de visita guiada, yo no la veo tan de repente como algo tal que sea solamente que ellos tengan la función de entregar la información que les explican las otras siguientes, o sea, lo que es investigación y conservación. Nosotros le hemos dado un énfasis al área de visita guiada, justamente porque contamos con profesionales, ahí respondo un poco al tema de los perfiles, contamos con dos profesores que son de distintas áreas, uno es de básica, tiene formación en esa parte y el otro es de media. Entonces, finalmente conto con dos profesionales que pueden abarcar los rangos etarios que van llegando y ayuda, apoya a los otros tipos que ellos tienen una formación en turismo. Entonces, tengo un poco el nexo perfecto, por decirlo así, para este engranaje donde el grupo se pueda intercambiar conocimientos entre sus distintas áreas. Ahora, nosotros nada más propuesto a ser bastante exigentes, ¿en qué sentido? En que ellos no solamente están entregando su visita guiada como corresponde, en el fondo, sino que nosotros lo hemos integrado a la participación de las otras mujeres. O sea, en el fondo, cuando Carolina hablaba de los artículos que nosotros entregamos, no solamente trabaja en el área de investigativa, ellos también trabajan haciendo sus propias investigaciones, evidentemente hay un plazo que se va a flexizar porque ellos durante el día están ocupados, pero hay una participación de investigación, uno de los chicos está haciendo apoyo investigativo también en lo que es el área de conservación. O sea, finalmente, yo considero y creo que todo el equipo que trabajamos ahí, que de repente el área de publicación es la más relevante porque finalmente es la que tiene el contacto directo con el visitante, con la ciudadanía. Entonces, que él pueda manejar conceptos que a lo mejor simplemente por aprenderse un guión no los va a entender y no, finalmente no se va a sensibilizar, pero no tengo lo que queremos entregar de concepto final, del engranaje. O sea, nosotros siempre hemos entendido este departamento como un gran engranaje, donde cada parte es fundamental para llegar a lo que queremos lograr finalmente, que es no solamente salvaguardar, sino también educar. Entonces, los chicos se encargan también, han estado incorporándose un poco en el tema de lo que es patrimonio, están empezando, ya hablan todos en las mismas lenguas, por decirlo así. Entonces, es bien importante no de repente dejarlo en un área solamente de discusión, sino que es una parte importante de estos tres. O sea, funcionan de manera casi igual. En relación a la pregunta del control climático, sí, el tema de la luz, sí, es un tema sumamente importante, pero aquí es un tema mucho más complejo de abordar. Recordemos que esto no es un museo, y eso siempre lo tenemos que tener presente. Esto es un edificio en uso, vivo, activo. Desde esa perspectiva, al ser un edificio vivo, activo, que está en constante movimiento, y que fundamentalmente sirve para otras cosas, como son actos protocolares, eventos, etc., 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 muchas veces el tema de la luz es algo casi incontrolable. ¿Dónde lo podemos controlar? En aquellas áreas donde, o aquellos salones que históricamente o protocolarmente no son utilizados para funciones específicas. Como un ejemplo, que yo creo que muchos de los de aquí, bueno, yo creo que todos, cuando vemos la información o cuando sale la Presidenta hablando en la televisión, es el Salón Mombaras. En el Salón Mombaras nosotros tenemos dos obras pictóricas de gran formato, que es precisamente de Motto y de Varas, de ahí su nombre, que son obras que están en como dato del museo histórico nacional, pero lamentablemente es casi un espacio de prensa. Tenemos que estar permanentemente, cuando habla la Presidenta, imposible que nosotros, mire, sabe que aquí hay tantos looks, así que no tengo que bajarme. No, o sea, uno en el fondo tiene que consensuar. Y eso es, yo creo, la clave de este trabajo. Es muchas veces consensuar, ver que hay criterios, saber que las funciones que para mí tiene un objeto son distintas a las que tiene otro. Quizás un ícono, una pintura, para mí tiene una función artística, estética o un valor patrimonial, pero puede ser que para algún presidente tenga una función política. ¿Ya? Entonces, ahí hay que moverse y hay que ser un poco más flexible. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, no, si es el tema de que, me imagino que en algunos puntos eran filtros, cosas por el estilo, pero lo que dices tú, es la funcionalidad que tiene la institución. Claro, sí. Sí, un poco comentando esa consulta, si están utilizando filtros ultravioleta, los ventanales. Todos los ventanales, por ejemplo, de las obras, hay un sector que es donde se encuentra el gabinete presidencial, hay un espacio que se le llama la galería de los presidentes. Y es porque hay una colección pictórica que da cuenta de todos los presidentes que ha tenido nuestro país y también en ese sector hay, me parece, esculturas, que son gustos. Bueno, ahí sí. Y eso nace a raíz de otra cosa. No sé si es cómodo y puedo contarlo, pero en algún minuto, yo como Museo Histórico Nacional, se me encomienda la labor de hacer una medición, un levantamiento del estado de conservación de nuestras obras como datos. Y cuando nosotros hacemos, cuando hago este levantamiento, me doy cuenta que teníamos niveles de lux de 6.800 y tanto, eran ya valores así como increíbles. Bueno, de ahí, de ese estudio que realizamos nosotros como Departamento de Conservación del Museo Histórico Nacional, emanó un documento. Y ese documento fue entregado a la dirección de la diván y la dirección de la diván se comunicó con la dirección del Palacio de la Moneda, que en ese entonces estaba Donaldo Zavar, tengo entendido. Bueno, y de ahí mi llegada después de la moneda, porque a partir de ese estudio que yo hice, me llamaron y me dijeron bueno, aplique todo lo que usted dijo ahí. Es eso. Pero de ahí, debo decirlo, se colocó filmo B a la galería de los presidentes porque era la que tenía unos actores bastante espantosos. Y a Cerro Castillo, por la cantidad, la luminosidad es completamente distinta a la de Santiago. Entonces, y el palacio está lleno de ventanales. Entonces, muchas de las obras y tapices que se encuentran en su interior han recibido deterioro de distinto tiempo. Entonces, el palacio está. Fue el combo de la presión que resultó en este caso y nos vimos beneficiados con ese gran documento. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta. La verdad es que queremos agradecer enormemente a ustedes tres que hayan venido especialmente a contarnos su experiencia. Una experiencia, bueno, como chilenos, ¿cierto? Nos enorgullece saber que se está haciendo un trabajo tan serio. Hablo por mí, pero creo que voy a interpretar a muchos. Así que muchas gracias. Y les queremos hacer entrega también de un placer. La verdad. Muchas gracias. Y bueno, hemos terminado esta jornada de la mañana. Los invitamos a las 15.30 horas, por favor. Muchas gracias. Gracias.